Entrevistamos hoy a un gran periodista, compañeros aquí de los medios, a don Fernando Sánchez Gómez con su libro, que ya se ha presentado en varios lugares, entre ellos también el Cortines de Málaga, y hoy aquí en Marbella, la Costa del Sol, San Pedro Alcántara, en un restaurante también de élite, como es en el que nos encontramos. Bueno, Fernando, te damos de verdad la enhorabuena por tu libro, que creo que es muy, muy exitoso, tras tus premios ya también ha acontecido. Hola, muchas gracias, sí, estamos en un restaurante estupendo, sí, de élite. Bueno, el libro cuenta un poco cómo ha sido la idea, bueno, tú eres malagueño, bueno, yo no lo he leído, pero sí que contiene muchísimas recetas, que le ha dado el protagonismo al arroz, incluso ha hecho ecuaciones y todo, ¿no? A ver, pues explícame un poquito cómo ha surgido la idea. Bueno, la idea era presentar los productos de la despensa malagueña alrededor de un ingrediente que los pudiera aglutinar a todos y le diera su protagonismo, ¿no? Pues entonces, pensando en el arroz, que es un plato de éxito, ¿no? Que es el puy, la mosca, que es el plato más deseado, ¿no? De la cocina española y el que primero preguntan los extranjeros, pues me pareció una buena idea, ¿no? Congregar alrededor del arroz, a todos los productos de la dieta mediterránea, el aceite de oliva virgen extra, hay más de 35 marcas de aceite malagueñas que hay en este libro, a todas las bodegas de Málaga, cada receta está maridada con un vino de la denominación de origen Málaga y Sierra de Málaga. O sea que también tenemos muchísimas maneras de preparar arroz, porque no sé cuántas hay, pero tú la plasmas también en el libro, ¿cuántas maneras hay de preparar? Bueno, maneras son menos maneras, ¿no? Pero aquí lo que son recetas diferentes, unas 225, ¿no? Jugando con todos los productos, ¿no? De la dieta mediterránea. Y el libro, pues, se estructuran capítulos, hay un capítulo de ensaladas, hay un capítulo de paellas, hay un capítulo de arroces melosos, de risotos, incluso de postres, que no son solamente arroz con leche, ¿no? Y al final, como me decías, hay una fórmula de la paella del arroz perfecto que hace un cocinero de Málaga que se llama Samuel Perea. Lo hace en colaboración con la profesora de la Universidad de Málaga de Matemáticas, Mercedes Siles, y su equipo. Pero cuéntale un poquito más, a ver, esto de cuadrícula, aquí una receta, como los alemanes, a ver, cuéntale un poquito más. Bueno, esta es una fórmula que se utiliza, pues, en diferentes situaciones, a nivel del mar, y para unas cantidades exactas es una cosa matemática, ¿no? Yo no sé... ¿Has probado? ¿Has probado? La he probado, la he probado, pero no la he hecho yo, la he probado en los arroces de Samuel Perea, y tengo que decir que está muy conseguido, claro que es perfecta. Es perfecta, ¿no? Por lo menos la que es la fórmula, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, hoy lo presentas aquí, ¿no? Yo sé que ahí vienen muchos amigos tuyos, también compañeros de los medios, Enrique Breber, por ejemplo, ¿no? Que ha escrito artículos sobre ti. Sí, Enrique es compañero y, sin embargo, amigo, y es prologuista del libro. Enrique me ha hecho el prólogo del libro. Y viene también Andriulín, porque este libro es la traducción del anterior, que es Arroces de Málaga, ¿no? Y esto era también por acercarle un poco a nuestros visitantes de la Costa del Sol, pues estos tesoros que muchas veces se encuentran en el libro que no están traducidos al inglés, ¿no? Y es la primera vez, ¿no?, que un libro, pues menciona, en Málaga, menciona por sus marcas a los productos que se utilizan, los aceites de oliva virgen extra, los vinos. Y, claro, y como gusta tanto el arroz, pues me pareció también una buena excusa, ¿no?, para darle a conocer a los extranjeros, ¿no?, nuestros tesoros gastronómicos, ¿no?, de Málaga. ¿Tenés más arroz cardoso, arroz secuito, así? Bueno, depende del momento, ¿no?, hay un arroz para cada ocasión, ¿no?, hay un arroz de Málaga para cada ocasión. Lo que sí es cierto es que el arroz caldoso incrementa más el sabor por el elemento líquido. También, bueno, han mencionado que hay muchas bodegas, pero también la verdad es que muchísimos tipos de arroz, ¿no?, y nosotros hoy por hoy, no sé cuántas variedades hay, pero son muchísimos. Ya para no mencionar el de quinoa, ¿qué ha salido? No, el de quinoa falta, falta el de quinoa y el arroz a la cubana. Los dos arroces que faltan, ¿no?, pero es cierto que el cocinero malagueño es muy imaginativo y nosotros en Málaga no tenemos la paella como una cuestión de estado, ¿no?, con unos ingredientes que no se pueden alterar, ¿no? Aquí queda todo al libre albedrío del cocinero. Solamente lo único que se le pide es que esté bueno, ¿no?, que haya acertado en la mezcla de sabores. Por ejemplo, hay aquí incluso paellas de cigalas de la caleta con níspero de sayalonga, que se hace en la jornada de los arroces del corte inglés. Este libro está ya a la venta en donde sitios donde se puede adquirir, porque yo creo que es un libro que para todas las amadas de casa que les guste la cocina, cocina con arroz, y también para los que estén estudiando también el sector gastronómico, periodistas y también aficionados, ¿no? Sí, bueno, el arroz es de un plato que le gusta a todo el mundo. Ten en cuenta que el arroz es el segundo producto más consumido del mundo después de la sal. Y el libro está puesto a la venta en la plataforma internacional de Amazon y cualquier librería lo pueden conseguir también por encargo. Entonces es interesante también visitar tu página, ¿no?, para visitar también todo lo que escribes y seguirte, ¿no?, como profesional también. Bien, bien, así que eso es muy buena idea también. A ver, se hizo lo que pasa haciendo, ¿no? A ver, tú, los chinos, qué listo que eras, ¿no? Que los chinos, fíjate, era su plato principal, ¿no?, el arroz, ¿no? Sí, sí, los delgaditos que están, claro. La inteligencia también, igual puede ser también propiedad del arroz, ¿no? Sí, sí. Entre otras cosas. Bueno, pues, enhorabuena por tu libro y ahora vamos a asistir a esta rueda de prensa para todos los asistentes. Muchas gracias y enhorabuena una vez más. Gracias, gracias. Pues, buenas tardes. La verdad que tendría que ser toda la presentación en inglés porque el libro está en inglés. Así que nos vamos a dividir la parte española y la parte inglesa. De todas maneras, yo creo que cuando hice el prólogo del libro, el prólogo lo titulé un mundo de sensaciones alrededor del arroz y nunca mejor dicho, el arroz es el alimento más universal, el más consumido y para mí yo creo que es el que mejor transmite los sabores de todos los alimentos que se le incorporan cuando uno guisa un arroz. Y como hablamos de un mundo de sensaciones, hay dos idiomas que son universales por la cantidad de millones de personas que lo hablamos, el español y el inglés, el inglés y el español. Con lo cual, con la edición en inglés de este libro, de los arroces de Maraga, se cierra ese mundo de sensaciones alrededor del arroz, tanto en español como en inglés. Fernando Sánchez es, además de un buen amigo y compañero periodista, yo creo que es un gran investigador y en sus libros así lo refleja. Ahora, coge un producto, coge un tema e investiga hasta la saciedad. Ha sido capaz de reunir en un solo libro más de 200 recetas de arroces, pero de arroces de Málaga, no de arroces de todo el mundo, porque de arroces de todo el mundo sería muy fácil hacer un libro. Si es el alimento más consumido, la gramínea que más se come, pues imagínense ustedes la cantidad de recetas que puede haber en el arroz. Pero en Málaga, en una tierra que nunca se ha caracterizado por difundir la cocina del arroz, no por no consumirla, sino por difundirla. Parece ser que en este país el patrimonio del arroz se quedaba en el Levante y un poquito en Murcia. Y el resto de las ciudades y de las provincias españolas no se consumía el arroz y no es así. El arroz lo consumimos aquí en Málaga y se consume en La Coruña, en cada sitio se hará de una manera, en cada casa se hace un guiso de arroz de una manera. Pero en Málaga ha sido capaz, Fernando, de reunir más de 200 recetas que se hacen todos los días en los restaurantes. Es decir, que no es un libro donde solo nos habla de los arroces malagueños y es un recetario. Es decir, aquí tienen ustedes un recetario y ahora en su casa se guisa en el arroz. No todo lo contrario. A través del arroz, yo decía al principio que el arroz era el alimento que mejor transmitía los sabores del resto de los productos. Bueno, pues a través del arroz, Fernando, lo que nos ha hecho es una guía gastronómica de Málaga y su provincia. Una guía donde se encuentran, yo creo que los mejores restaurantes, entre ellos este, donde estamos ahora, se encuentran incluidos porque él ha buscado estos grandes restaurantes malagueños. Aquí están reflejados en el libro. Cuando hablo de grandes, no hablo de que sean grandes restaurantes por su tamaño, ni por el precio final de las facturas cuando uno va a comer allí, sino grandes restaurantes porque han sido capaces y están dando de comer todos los días a miles de personas y lo hacen unos desde la vanguardia, otros desde la tradición, pero lo hacen con mucha dignidad y ahí están. Y esa es la guía que Fernando ha hecho a través del arroz. Una guía que nos va a permitir recorrer la provincia entera buscando restaurantes, pero buscando también los sabores de arroz de esos restaurantes. Y yo creo que esto es lo importante. Ahora el libro sale en inglés, un idioma que no solo lo hablan los ingleses naturalmente, sino yo creo que la mayoría de los turistas que nos visitan, una inmensa mayoría, conocen el idioma inglés y no conocen el español. Con lo cual, con este libro en inglés, pues van a poder recorrer toda nuestra provincia y van a disfrutar de esas sensaciones del arroz. Yo creo que poco más puedo decir del libro, que es un acierto. Ojalá se pudiera publicar este libro en más idiomas, pero eso es otro problema que ya, yo creo que es un problema dinerario, sobre todo, y hoy, como en la época del arra, escribir en este país no es hacerse rico, sino todo lo contrario. Porque el libro, este libro que tengo en mi mano, no solo lo ha escrito Fernando, es que además él se lo ha echado a la espalda, lo ha editado, etcétera, etcétera. Es decir que todo ha corrido a cargo de Fernando y ahora también su libro en inglés. Pues, Fernando, yo creo que a ti, muchas gracias por este libro y por esta guía que nos has brindado este año. Creo que la mayoría de ustedes conoce a Fernando, en cualquier modo. Él fue famoso, no es, no es, fue famoso, él es famoso por un libro anterior que hizo sobre el jornalismo gastronómico, que es un libro muy especialista, pero es un libro muy interesante y nadie ha escrito antes sobre el jornalismo gastronómico con tan detalle. Es un libro que realmente es un libro que debería ser obligatoria de leer a nadie que writes sobre la comida o no hay ningún input en la comida en la comida, en la comida. Este libro particular, como Enrique estaba diciendo, es un poco inusual en que es sobre los alimentos de la Málaga, pero Málaga no tiene una gran tradición para los alimentos de los alimentos. Venus, rice dishes, as you know, come from the Levante Valencia region where they were invented, shall we say, by, really by the poor people who lived in the campo and would make their rice out of anything they had in there in their garden or any animal they could catch whether si hubiera un pecho, o un ratón, o incluso un pecho. Y eso es el tipo de arroz valenciano. Pero ponerse 200 recetas de riqueza de restaurantes de diferentes restaurantes alrededor de Málaga, debe haber sido una enorme, absolutamente dauntiva, no sé si Fernando lo hizo. ¿Cuánto tiempo te ha dado en recorrer todo esto? Dos años. Dos años. Dos años. Es muy completo. Si no tienes la oportunidad de mirar el libro, hay una sección sobre los reis japonés que son preparados en Málaga. Cada reis japonés en este libro es preparado en un restaurante de Málaga o en un restaurante de Málaga. Y es el libro más completo del mundo, sobre el reis en esta parte de España. O en un restaurante de Málaga. En un restaurante de Málaga, exactamente, en esta parte de España. Si tienes alguna pregunta para preguntar en inglés, por favor, me preguntar. Si no, continuaremos en español. ¿Tú vas a decir algo? Sí, algo, ¿no? Sí, algo, ¿no? Sí. Sí. Cuando quieras. Hola, buenas tardes. Yo creo que no está conectado, ¿no? Sí, sí. Sí, está conectado. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias también a Hitor Perurenes y a su equipo de 1870 por su hospitalidad. Gracias a mi amigo Enrique Belver, que me prologa el libro. Gracias a Andrew por esta presentación. Y, bueno, como decía Enrique, el arroz se entiende como algo patrimonial del Levante. Y, de hecho, este libro a mí se me ocurre hacerlo en el Levante, en Valencia, organizando un evento arrocero allí, el Congreso Mundial del Arroz. Y nosotros, pues, todos los días comíamos arroces por la mañana y por la tarde, viajábamos desde San Sebastián. Yo vivía allí en aquel momento y estábamos una semana en Valencia y de cada dos. Y a mí un día se me ocurre comentar que en Málaga hay muy buenos arroces. Y, claro, eso sonaba como cachondeo. Toda la mesa se tiraba de la risa, como diciendo que eso era imposible, que los arroces eran de Valencia, de Alicante y, como mucho, de Murcia, ¿no? Y, bueno, pues, si algún día vuelvo a Málaga escribiré un libro para demostrarlo, ¿no? Escribir un libro es la mejor forma de que algo no se sepa, ¿no? Porque, como decíamos aquí antes, escribir es llorar. Y, bueno, a mí me pareció una buena idea utilizar el arroz aliado con la despensa malagueña y con la imaginación de nuestros cocineros. Porque en Andalucía el arroz no es una cuestión de Estado, como en Valencia, que está sometido a unas normas estrictas de ingredientes, de elaboración, y no todo se puede llamar paella, ¿no? Y me parece una buena excusa, ya digo, utilizar el arroz de Málaga, porque el arroz, la dieta mediterránea, no tiene el papel que tienen otras culturas como la asiática. No es un ingrediente, sino un elemento transmisor del sabor, que era lo que tú me ponías también ahí en el prólogo, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues, fui preguntando a los cocineros, fui recogiendo recetas, dos años y medio me llevó a hacerlo. Por primera vez, un libro introduce los aceites de oliva virgen extra malagueños, que fue una promesa que me hizo hacerle un hijo ilustre de Marbella, como es Paco Lorenzo Tapia. Me dijo, Fernando, te voy a hacer un encargo, júrame que lo vas a hacer. Cada vez que vayas a preguntar una receta, pregunta por el aceite de oliva. Y a partir de ahí, pues, se fueron sumando arroces que se hacían aquí en Málaga con productos malagueños y con otros productos, bien que podían formar parte de todo lo que es la gastronomía española, como el bacalao, o que estaban invitados, porque estaban en una franca minoría con respecto a los malagueños, ¿no? Entonces, si aquí el anfitrión de hoy, Aitor Perurena, hacía un arroz con cocochas al pil pil, bueno, pues, tenemos ya aquí una excusa para introducir el aceite de oliva virgen extra malagueño y hacer un arroz que se podía comer en Málaga, ¿no? O, por ejemplo, mi amigo Luis Salinero, del Choco de Luis Salinero, si hacía un arroz con jugo ligero de chivo, digo de chivo, yo, perdón, de cochinillo segoviano, pues, también era un arroz que no es un arroz de ADN malagueño, pero que te lo puedes comer en Málaga, ¿no? Y a partir de ahí, pues, este libro fue creciendo, fue creciendo, yo también fui creciendo, porque me comía tres, cuatro arroces diarios, el libro engordaba, yo también engordaba. Y al final, pues, más de 225 recetas, ¿no? Y con esta idea de traducirlo al inglés, que ojalá se pudiera hacer otro idioma, pues, lo que estamos es dándole a conocer a todos nuestros visitantes, pues, la riqueza de nuestros productos, las direcciones de los restaurantes donde se elaboran estos arroces, porque también es una guía gastronómica, y nuestros vinos y nuestras cosas, no sé, en fin.